Unzer House hoy está cumpliendo su tercer aniversario. Felicitaciones, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Sí, tres años desde que volvimos a reabrir la carnicería. A eso quería apuntar, ¿no? Porque previamente esto abrió como mini mercado. Todo completo, mini mercado y carnicería. Con Damián decidimos reabrir. Al principio que era solo la carnicería. Claro, y ahora ya están volviendo al ruedo como prácticamente al principio. Sí, de a poquito estamos incorporando cada vez más cosas de supermercado. Empezamos por ahí con las bebidas, el carbón, el pan y ahora de a poco todo lo que es comestible o lo básico por ahí de una canasta familiar. A lo que le sumamos que hoy es un día muy especial, no solo por estos tres años, sino que se celebra el Día del Amigo. Y bueno, este no era un día laborable de ustedes. No, no, no. En este lugar. No, no, no. Siempre. Nuestros días de trabajo son de miércoles a sábado. Y bueno, este año, siendo el tercer aniversario, como también es el Día del Amigo, decidimos abrir por si alguien quiere celebrar esta noche, que tenga la oportunidad de buscar su asado. Bueno, y contanos, ¿qué balance hacés con estos tres años de trabajo? Que supongo yo no fueron nada fácil, porque la verdad que pasaron por una pandemia que es algo insólito, ¿no? Sin embargo, yo creo que las veces que hemos hablado han sido privilegiados, no solo por tener buen precio, buena carne, sino que una clientela que, digamos, de alguna manera avasalla o lo saquea. Siempre les digo, vengo a buscar y ya no hay más. Sí, sí. Gracias a Dios. Muy agradecido de que nos siga acompañando nuestros clientes, nuestros amigos, familia. Y hemos tenido unos muy buenos tres años. Pandemia de por medio, pero no nos podemos quejar. La verdad que es un balance positivo. Bueno, y con respecto a esto, esta familia sigue creciendo, sigue avanzando. ¿Lo de hoy martes es algo casual o está previsto empezar por la tarde los martes también? Por el momento es casual. Veremos más adelante, pero por el momento es casual. Seguiremos, por el momento seguimos de miércoles a sábado. Cuando abrían o reabrían, estaba esta opción justamente de carne, y ahora ya tienen embutidos. Sí, ya hay embutidos, hay pollo, hay cerdo, elaborados de pollo también, elaborados de carne vacuna también. Bueno, claro, por muchos años más nos alegra que puedas dar un balance. Han dado y dan trabajo también, que eso es muy importante a otras personas. No solo se sustentan ustedes con este comercio, sino que le dan la posibilidad a muchos. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, felicitaciones y a seguir celebrando y trabajando. Muchas gracias, Valeria. Muy amable. Gracias.